¿Cuál es el rival de Qatar? ¿Se conoce en Darwin porque se enfrentaron en un partido de carácter amistoso? Obviamente hoy es por los tres puntos y por seguir vivos en esta competición. Sí, sabemos que ahora es un partido vida o muerte, el ganador pues obviamente avanza, no va a ser un partido igual al que jugamos la vez pasada porque ahora no estamos jugando mucho de por medio. La vez pasada fue un partido más que todo para analizar, para sacar sus propias conclusiones, creo yo, cada cuerpo técnico con lo que cuenta para esta competencia. Ahora pues es un partido más difícil, directo y pues obviamente cada uno tiene que sacar el máximo provecho del partido pasado para poder tener algo de conocimiento de lo que va a ser este nuevo partido. ¿Te sorprendió la dinámica que le imprimió Qatar en el partido frente a Honduras tomando en cuenta que fue algo muy diferente cuando hace tres semanas los enfrentó a ustedes en Croacia? No, sí, sabemos que Qatar tiene jugadores muy buenos, tiene jugadores rápidos, en transiciones ofensivas ellos son muy peligrosos, son muy rápidos, pero nosotros también hicimos un buen partido con ellos. Lamentablemente en una jugada yo pienso que fue desafortunada, nos cae un gol y perdemos el partido, aún ellos jugando con un hombre menos, pero nosotros dominamos prácticamente todo el partido. Pero eso no quiere decir que este partido va a ser igual, que vamos a nosotros a tener el control total del partido. Si es así, pues bienvenido, pero hacer un partido duro, un partido complicado que la vamos a tener difícil. Pero yo sé que nosotros tenemos las condiciones para sacar este partido adelante, creo que en el grupo hay mucha confianza, hay sobre todo esa confianza en uno mismo, que podemos hacer aún mejor trabajo de lo que se viene haciendo, así que esa confianza nos va a ayudar a hacer un buen partido. ¿Más duro que haber pensado en Honduras como rival? Los dos son rivales duros, Honduras siempre por historia, siempre ha sido un rival bien complicado para El Salvador, independientemente del tipo de jugadores que tenga o no tenga ahorita en la selección, siempre es un rival complicado, siempre es un partido difícil, es duro, pero bueno, el fútbol es así, ahora nos toca pensar en Qatar, nos toca desde ya estar concentrados, desde ya estar metidos en ese partido, porque tenemos una gran oportunidad de marcar algo histórico para el país. Justamente a eso iba Darwin, esta selección ha tenido como techo los cuartos de final, ¿qué tan ilusionado está este equipo? ¿Cómo sueña este equipo trascender y llegar muy lejos? No, el grupo está muy motivado, muy entusiasmado con lo que tenemos en nuestras manos, sabemos que solo depende de nosotros, no dependemos de nadie más, dependemos de nosotros para hacer historia, para avanzar a la siguiente ronda, algo que nunca se ha conseguido, hay mucha motivación, hay mucha confianza en los compañeros y estamos conscientes que estamos a un pasito de marcar historia para nuestra selección y por nosotros mismos, por darnos cuenta de que hay capacidad, darnos cuenta de que vamos por buen camino, que el trabajo ha servido de mucho y que cada día se está demostrando. Darwin, una de las constantes que ha sido de esta selección o de la exigencia del Copa Oro es la dinámica, la transición rápida de la pelota, el toque casi de primera intención, ¿cuánto ha ayudado el hecho que Hugo Pérez y un nuevo método de trabajo casi similar a lo que se trabaja en MLS, en USL, hoy esté implementando con ustedes? La verdad que muchísimo, ahora el fútbol se juega uno o dos toques prácticamente y pues donde se ve la diferencia es tanto en transiciones rápidas ofensivamente y a la hora de replegarse para defender. Yo creo que el profe ha hecho un gran trabajo, le ha cambiado la mentalidad, sobre todo el jugador salvadoreño que estamos acostumbrados a hacer diez toques allá en nuestra liga, a caminar prácticamente en los partidos y yo siento que ahora todos se han cambiado de chip, todos se han puesto en una dinámica diferente, el equipo se ve alegre, se ve jugando, disfrutando de lo que hacemos de cada partido. No veo a nadie, creo yo, molesto por la dinámica o tal vez no molesto, sino incómodo con el sistema, que hay que ir, hay que venir, ese ir y vuelta que el profe quiere y creo que todos lo han asimilado bien y se sienten cómodos, pues específicamente las características del jugador salvadoreño es la buena técnica, puede jugar de un toque, de dos toques y eso creo que esa técnica, más la velocidad que el profe quiere en los partidos, esa dinámica se está viendo en los partidos que hemos jugado hasta ahora, entonces siento que el grupo está bien, está compacto, está sólido y sobre todo está contento con la idea que el profe tiene. Era casi creo 2011, tú me corrigues, cuando empezaste a vestir este azul y blanco en aquella preolímpica, luego te debuta Rubén Israel, ha pasado mucho tiempo para hoy y hoy el tiempo te ha puesto como uno de los pilares emocionales junto a Alex Larín, que creo son los que sobreviven a esa generación. ¿Cómo hacen ustedes para hoy ser lo que ustedes necesitaron en un momento de selección? No, creo que eso es prácticamente uno se lo va ganando con el paso del tiempo, con el trabajo, con el sacrificio en el campo y bueno, desde entonces venimos, como le digo a Larín siempre, aguantando sol, aguantando de todo con la selección, pero ahora vemos un proyecto bastante ambicioso, un proyecto bastante bueno que pudo haber sido quizás mucho más antes y ahora hubieran mejores resultados, mejores frutos, pero nunca es tarde para empezar y creo que hemos empezado bien, hemos empezado con un cuerpo técnico que le ha devuelto la motivación al grupo, que le ha devuelto la confianza y pues ahora nosotros como mayores o quizás es decir, en el tiempo de estar en selección, solo queda respaldar a los que vienen, a los jóvenes, acuerparlos, aconsejarlos, motivarlos también porque hay muchas cosas buenas que vienen para la selección que a lo mejor ellos, pues nosotros sufrimos varias cosas que ellos no y tienen que aprovechar, esta es una oportunidad de oro estar en la selección, así que tratamos la manera de acuerparlos a todos, de darles esa motivación que necesitan, de respaldarlos en lo que se puede y también demostrándoles en el campo que nosotros estamos trabajando duro también, que estamos trabajando duro poniendo el ejemplo primero para que ellos se sientan aún más motivados al verlos a nosotros, que ya tenemos años aquí y no estamos relajados, estamos tratando de dar siempre nuestro máximo esfuerzo porque eso es lo que requiere una selección, máximo esfuerzo, sacrificio, entrega y pues estar concentrado 100%. Y sobre todo porque le han devuelto también esa ilusión a la afición de algo en que se ha volcado en favor de ustedes en los estadios. Sí, es lindo, es lindo, la gente siempre ha estado ahí con nosotros y muchas veces el aficionado así es, cuando las cosas van mal obviamente hay un poquito ahí de alejamiento, pero el cariño a la selección, perdón, de nuestra gente siempre está ahí, hemos jugado partidos fuera donde la gente siempre está ahí con nosotros a pesar de que pues la selección no lo acompañaban los resultados, ahora con la intensidad que se está jugando, con la dinámica que ven a la selección, pues la gente ya se motiva aún más, entonces esperamos seguir así, esperamos seguir mejorando porque siempre hay cosas que mejorar y la gente aún se va a seguir sumando aún más y creo que esa alegría que ellos sienten por la selección la transforman en buenas vibras para el equipo y pues motiva, motiva a ver esos estadios así llenos y eso te hace que deje hasta el extra que a veces uno no tiene. En el último partido las cámaras capturaron momentos maravillosos a la hora de que se cantó el himno nacional de Salvador y los mismos comentaristas mexicanos dijeron, créanos, el salvadoreño es mayoría hoy en el estadio, se te vio a ti tocado, realmente emocionado, no sé si a punto de llorar, descríbenos tú que lo viviste ahí en ese momento y cómo te imaginas emocionalmente cómo va a estar el próximo partido ahí en Phoenix. No, la verdad que son momentos muy emocionales, es como un poquito difícil de esconder el hecho de sentir esas buenas vibras de toda la gente cantando a una sola voz el himno nacional de nuestro país, es increíble, eso para mí es como que te están inyectando energía antes del partido, el cuerpo erizo de la emoción de querer ya estar en el campo, querer ya pelear la primera pelota y bueno, eso es una alegría que uno siente por dentro, es el orgullo que uno siente como salvadoreño, me imagino a toda esa gente afuera de su país extrañando estar en su país y ver a su selección aquí, entonces se nota todo ese amor que le tienen a la selección y uno dentro del campo creo que es emocionante, muchas veces quizás uno no puede ni describir las sensaciones que uno tiene antes de comenzar el partido y nada, solo toca cantarlo igual que la gente a todo pulmón y luego pues ya sacar todas esas buenas vibras dentro del campo. Gracias, Loco. Nos vemos en el Estadio Cerada.